Seguimos hablando del tubo digestivo de los rumiantes, vamos ahora por el tercer estómago, el omaso, librillo o salterio. ¿Por qué se le dice omaso? No sé. ¿Por qué se le dice librillo? Porque tiene sus mucosas en hojas como si fuera un libro. ¿Por qué se le dice salterio? Tampoco sé. Pero sé porque es librillo, que es lo fundamental. ¿Qué es el librillo o el omaso? Es un órgano de deshidratación. Todo el contenido que viene del mondongo pasa al omaso y el omaso lo que hace es quitarle agua. Y cuando está sin agua lo pasa de nuevo en sus contracciones al abomaso. Pero no absorbe alimentos, no absorbe nutrientes y no aporta absolutamente nada. Es otro órgano de paso, nada más que es de paso, más deshidratación. Espero que esto nos hace ilustrado el rol del omaso. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.